Nakamasuelis de mi vida, Nakamasuelis de mi corazón. Bienvenidos sean todos y cada uno de los queridísimos Nakamasuelis que estáis entre nosotros. Está caída la web. ¿Cómo que está caída la web? ¿Por qué se levante? Voy yo y lo levanto. Vamos al capítulo. Habemos capitulino. Así que Nakamas, no vamos a enrollarnos más. Vamos a ello. Mo. Mo. Bueno, vamos ahí. A ver. ¿Cómo es la mini historia? El viaje por los templos de la chica Oni Yamato volumen 7 siguiendo su código mural. Moral. Mural. Moral. Visita a los Yakuza. Vale, los Yakuza. Pues efectivamente Gioro aquí. Ojo que Nekomamushi anda con los Yakuza, Nekomamushi. Qué curioso. Yamato parece que ya ha arrancado un poquito. Parece que ya ha arrancado un poco su viajecito Yamato y eso mola. Isla pirata. Ojo, Hachinosu. ¿A qué se refiere? Significa que hay tesoros escondidos bajo el mar. Tontos. Eso no significa que el mundo entero sea una tierra dorada. Ojo, el dorado, ¿eh? El famoso dorado. Al fondo, Perly, tienes que verlo en TCB porque Wanted con el texto ha tapado a la derecha a Jin. Y el de al lado es Don Kree con pelo largo. Al fondo, Perl. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Perl? ¡Wow! Luego lo veremos. Luego lo veremos. ¡Qué loco! ¡Qué épico! Jin. Al final apareció. Vale, esto me mola, ¿eh? Referencia a la tierra dorada haciendo alusión al dorado. Me encanta también que los piratas lo primero en lo que piensan es en que hay un tesoro escondido y a chuparla. 200 metros seremos alimento de los monstruos marinos. Mira las sirenas, qué felices. Ni tanto. Existen barcos que puedan sumergirse, ¿no? Sí, vayamos juntos. Creo que sería mejor hacerse amigos de los Jojin. ¿Tienes el dinero para comprar un barco de ese tipo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cricket! ¡Montbran! ¡Grandline! Míralos, mira. ¡Ole, qué épico! Eso fue antes de Nolan. ¡Qué historia tan increíble! ¿Qué dicen? Buceamos de nuevo. ¡Vamos a la aventura! ¡Cómo les gusta, eh! ¡Cómo les gusta! ¡Hostia! Oye, ¿por qué a todos los personajes pre-timeskip el timeskip les sienta bien? O sea, a todos les ponen como una barbita o un tal. Hospital General GS. ¡Ojo! De la Marina. ¡Kobi Senpai! Lo que nos faltaba. Seguramente se refiere al One Piece. Si es así, muchos se emocionarán con esto. ¿Por qué todo el mundo está sobreentendiendo que hay un tesoro? No lo entiendo. Ah, por lo de que solo lo saben los de Roger. ¡Claro! Ah, me hago ahora sentando con lo de Roger. Que es verdad, es lo último que nos dejaron del capítulo anterior. ¡Ve a Kobi, qué majo! ¡Qué grande Kobi! Siento que me voy a desmayar. Tengo que anotarlo en mi libreta más tarde. De momento debo poner en orden mis pensamientos. Estarán todos bien rayados con el tema de Garpe. El capitán ha pedido estar solo mientras se recupera. ¿Crees que esto nos llevará a una conclusión grave? Podría ser. Depende de la respuesta que obtengamos. Es un papucho este hombre. ¿Cómo se llamaba? Primes Grass. Primes Grass es un papucho. Este tío, si sobrevive, que es One Piece, supongo que sí. Este tío le espera un gran futuro. Este tío va a ser almirante. ¡Hostia, míralo! ¡No murió Nakamas! ¡No murió! ¡Míralo! ¡Mira el puto Smoker que va! ¡Ojo! Va conduciendo sin usar las manos. Puede tener la polla más gorda. Nuevo mundo. ¡Tashigi! ¿Dónde te encuentras? ¿Smoker-san? En el Hospital General GS. O sea, este hombre va andando con el miembro viril fuera, ¿eh? Me mola ver a Smoker. Hace tiempo que no le veíamos. Seguimos con el mensaje. Yo creo que puede darse por finalizado en este capítulo, ¿eh? ¡Ojo! Aunque todo lo que les he contado son solo fragmentos, si hablo más ya no serían verdades sino especulaciones. Pero, hijo de pu... ¡Tal cual! ¡Cuéntalo! ¿Qué fue lo que dijo... ¿Qué fue lo que dejó Roger? No, hombre. No creo que sepa lo que es el One Piece, ¿no? No creo que Vegapunk sepa lo que es el putísimo One Piece. ¡Egged! ¿Vale? ¿Vale? ¿Volvemos? ¿Vale? ¿Está bien? ¿Volvemos? ¡Miren! ¡La barrera ha caído! ¿Qué habrá sido ese ruido que sonó hace poco? Me asustó. Parece que las nubes dejaron de crecer. Pero han crecido lo suficiente. Bien, Usopp. Estoy seguro de que ya podemos llegar al mar. Y Lilith dice... Sin embargo, ¿no les parece que hay muchos barcos rodeando el sitio donde aterrizaremos? ¡Hostia! Ya ves, ¿eh? El barco de los gigantes... La marina es inteligente, ¿eh? La marina... Saben lo... Bueno, el gobierno... No sé si gobierno marina, las dos... Son... Son estratégicos, ¿eh? Y camperos. ¡La cola está...! Se viene Curve de Barst... La típica... Es que se viene la típica escapada por patas de un arco de One Piece. Me gustan estas escapadas. La cola está lista. Nos vamos cuando lo indiques. ¡Oh! ¿Te falta mucho, Jinbe? Ya casi llegamos. También falta Luffy, ¿eh? Pero bueno, los últimos que quedan son estos dos y Luffy, si no me equivoco. Los demás en principio ya están todos, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh! El puto Venusaur. Venusyuro. Vamos tras un misterioso monstruo. Tras. Ah, van detrás del misterio... Van detrás. Ah, vale. Es que está yendo... Ay, que está yendo el Sunny. Zoro es... Zoro, bro. Es tu momento. ¿Qué? No es momento para que pierdan el tiempo. Vengan rápido. No lo hacemos. El monstruo va hacia ustedes. Tengan cuidado. ¿Qué? Uf, me encanta, ¿eh? Me encanta. Hostia, es gigante, bro. Pero si es gigante. Su presencia no es de alguien normal. Es que porque no son humanos. Nos lo están diciendo. ¡A gritos! ¿Un Gorosei? Mira cómo se les salen los ojos a todos. Ah, un Gorosei. ¿Cómo? Encima, el mejor Gorosei. Ahí estás. Ahí estás. Mira, mira, mira cómo va a lanzar a Zoro. Gyojin Jujutsu. Técnica Gyojin, rueda de hombro. Kataguruma Nitoru. Ah, vale. Nitoru es de Zoro. Vamos a tener ahí el plus. Lo vamos a tener en este capítulo. Espero que lo tengamos. Por cierto, poco se habla del meme que hay con Zoro. De que es un puto misil. O sea, ¿cuántas veces han lanzado a Zoro? O sea, en Tres Rosa, este, ¿cómo se llama? Orlumbus lanzó a Zoro para cortar a Pika. En Onigashima, Marco el Fénix lanzó a Zoro para llegar al techo de Onigashima. Y ahora el putísimo Jinbe va a lanzar a Zoro para llegar a Venus Juro. O sea, me encanta. Adoro esa utilidad que Zoro encuentra en la gente para llegar a los sitios. Y atención porque yo creo que podemos encontrarnos con un panel ahora que me puede hacer eyacular al instante, ¿vale? Así que, cuidado. Nitorio. Mira, mira cómo le mira el del Gorose. Nitorio, Gokuraku, Anjou. Aquí hay cosas. Ahí hay rayos. Ahí hay... Ahí estás. ¡Oh! ¡Qué bien! Encima, con dos katanas. O sea, los dos van de chill. Os fijáis, ¿no? Los dos van de chill. El Venus Juro va con una mano, plas, en plan, me la pela. Toma esto. Mosca. Y Zoro va con dos katanas. Para ponerse serio tendría que ir con tres. Y va con dos. Porque Zoro también es un sobrau. Rashomon. Estilo de dos espadas, puertas del paraíso. Dios. Madre mía, Zoro. ¡Ah! A los dos les cuesta, ¿eh? Una Kitetsu. Es que la otra es la... La otra es la... La... ¿Cómo se llama? La Shodaikitetsu. La del calvo del Goroshi es la primera mano del demonio. Sí, ¿no? Porque, de hecho, diría que el que se ha dado cuenta... Ah, no. Yo diría que los dos. Porque, mira. El pico del bocadillo, de la viñeta, viene de los dos. O sea, que los dos se han sorprendido de que el otro tiene una Kitetsu. Así que, nada más. La Shodaikitetsu, la primera matademonio. ¡Vamos! Mira, 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 mira. Zoro desplegado para atrás. Y el calvo del Goroshi también. Es que... Zoro. Simple y mera. Y llanamente, God. Jimbe, me encanta el outfit de Jimbe Negez. Todo se ha dicho. Mira, Jimbe. Jimbe le ha pillado aquí al vuelo a... Hostia, Jimbe sería un muy buen jugador de béisbol, ¿eh? Entre que sabe lanzar la pelota, como la ha lanzado a Zoro. Encima, Zoro es una pelota, porque tiene el pelo verde. Una pelota de béisbol. Y ahora le ha cogido. También es un catcher. ¡Zoro! ¡Lanza en el barco! ¡Lanza en el barco nos uniremos más tarde! ¿Qué quieres decirme, Zoro? La puta madre que me parió. ¿Qué quieres decirme con esto? ¿Cómo que... ¿Cómo que el lance...? ¡Oy, oy, 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 oy! Por lo menos los que se quedan son Zoro y Jimbe. Costa noroeste de Ejer. ¡Qué guapo está el barco de los gigantes, tío! ¿Mugiwara aún no llega? ¡Dense prisa! No podemos seguirlos esperando. Literalmente le está cayendo una Buster Call al barco. O sea, literalmente. ¡Buah, es que está muy guapo! Igual es de mis barcos favoritos vistos hasta la fecha, ¿eh? Este rollo vikingo, como con una casa aquí dentro. Los escudos full vikingos también. Está guapísimo el barco, tío. Pero guapísimo. ¡Venga, que solo es un barco! Me da igual que sea legendario. Undan ese barco de él. Me da igual que sea legendario. Este barco de él es legendario. Pero literalmente lo pone ahí, ¿eh? Como si fuera un puto Pokémon. Me lo creo, ¿eh? O sea, este barco seguramente sea una puta reliquia. Y si estuviera en este mundo de real, seguramente se haya nombrado Patrimonio de la Humanidad. Por la UNESCO. Aquí está Sanji. No puedo comunicarme con ellos. ¡Luffy! Y aquí están, ¿vale? Ya llegamos. Casi lanzan el barco. Y Luffy tan feliz. O sea, el contraste es increíble. O sea, Luffy tan feliz riéndose en plan. ¡Vamos, lanzan el barco! Y Zoro, y arriba. Tan tranquilos. Tan chungos. Perdón, Zoro y Jinbe diciendo, nos quedamos. A darnos de hostias con el calvo este de los huevos. Ya te oímos. No hay necesidad de gritar. ¡Qué bien! Ya mato. O sea, ya mato. Ojalá. Eh... Atlas aquí diciendo eso. ¡O casi irá! ¡Lanza en el barco! ¡Ole, Dorri! A ver, sería muy de Oda. Cuidado, ¿eh? Porque sería... No nos alegremos de que Dorri y Broky están llegando aquí. Porque sería muy de Oda marcarse la que se marcó con Ace. O sea, con Ace se marcó un... Nos liberamos. Parece que vamos a llegar. Último momento. ¡Pah! Donuts. Repostería Sakazuki. A domicilio. Así que no cantemos victoria porque en el último momento puede pasar. Muy vikingo. Pegar disparos con una pistola. No les teman. Solo son un montón de fósiles del siglo pasado. ¡Guau! Esto se puede catalogar como racismo. Vamos a sacudirlos un poco, bastardos. ¡Bogia, guia, 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 guia! Me encantan las risas de los gigantes. Mira, este sí es el puto Obelix, tío. ¡Ja, ja, ja! Este pavo es el putísimo Obelix de Asterix y Obelix. Mi raza favorita van a ser los gigantes. Lo tengo tan claro. Se la pela tres huevos. Están descojonándose y diciendo vamos a sacudirlos un poquito. Ya está. Es que me acabo de autoconvencer. Son mi raza favorita. ¡Dejen de hacer eso! Dejen sus posiciones y reúnanse todos los buques. Aumenten la fuerza de ataque. Pero qué descuidados son. ¿Ya olvidaron que están luchando por la justicia? Esta vieja va a liar algo, ¿eh? Recuerden que no son extras. Son actores principales. Vicialmirante Bluegrass. Recuerda que la vieja va sobre un robot marino porque podía domesticar. Ah, es verdad. Y montar cualquier cosa. Cierto. No lo recordaba. ¡Oh! Hay un agujero en el barco. Te daré un agujero a ti también. Ya viajen mete, ¿no? Y parece... Hostia, esto es hack y avanzado. ¡Oh! Rock and roll blaster. Toma ya. Traducción, por favor. Golpes, ¿eh? Rock and roll explosivo. Blaster es explosivo. Vale. Dol. Pues vaya... Vaya opciones que calza la Dol, ¿no? Será... Yo creo que es más una Akuma no Mi, ¿eh? Más que hack y avanzado. Bueno, aquí vemos que tiene hack y, ¿eh? Fijaos. Pero también es verdad que hay como... Como un efecto como de bomba o de fuego aquí alrededor, ¿no? Lo está como rodeando. Yo creo que literalmente su Akuma no Mi son puñetazos explosivos. ¡Bien hecho! Vicialmirante Dol. Gol. Su acción nos ha emocionado de nuevo. ¡Casi! Vale. ¡Avancen! No importa que sean gigantes. Hostia, se ha caído uno aquí, ¿eh? No, casi. De hecho, coño, casi. El puto casi. Este es un clásico, tío. ¿Dónde está? Hostia, el... Ay, el cerdo. El jabalí que nos persiguía ha desaparecido. Uy, qué mal rollo me da eso. Me gusta cómo está dibujado Luffy aquí. Me mola mucho. Qué bien, ahora solo nos queda abordar. Ja, ja, ja. Sí, zarpemos. Gababán. No, no va a ser solo eso. Lo estáis pintando muy positivamente. ¿A dónde se habrá ido? ¿Lo ves? Luffy se preocupa, tío. Y no entiendo cómo... O sea, que Luffy sea menos sudapollas que los gigantes. Me habla mucho de los gigantes y de los sudapollas que son, ¿eh? Me parece que hay una imagen ahí. Me parece que acabamos de ver una imagen... Muy loca, ¿eh? ¿Por qué lloráis? Yo solo he visto dos o tres del Gorosei transformados. ¡Oí va! ¡Oí va la puta virgen! Han tardado mucho, ¿eh? Han tardado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡El puto robot! Todos a por el robot, ¿eh? Están confiando mucho en York, ¿eh? Pongamos escalas, ¿vale? O sea, un gigante. Mide mínimo 12 metros. Este gigante es muchísimo más grande. No nos han dicho cuánto, pero muchísimo más grande que un gigante. Y estos bichos son más grandes que el gigante ancestral. Sí, sí, yo también. Me acabo de cagar encima. O sea, menos mal que Twitch no tiene para transmitir olor. Va a pasar lo que llevo tiempo diciendo. Y que ayer con Radio Pirata también comentamos aquí en directo. Mirad, va a decir la cosa más importante de todo el mensaje. Y el Gorosei lo va a mutear. Lo que llevamos diciendo cuánto tiempo. Ahora mismo va a decir algo en plan... El nombre del reino antiguo es no sé qué. No sé qué. Se va a cortar y... ¡Hostia! El título, Mo. Mo. El título, Mo. Y una línea. Van a decir... El reino de... El reino... Ese reino antiguo se llama Mo. Y se lo van a cargar y van a hacer puré de robot. Tengo un mensaje para aquellos que están por todo el mundo. ¿Qué cosa tienes para decir para todo el mundo? ¡Uy! ¿Ese es? ¿Ese es qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, el pollo también tiene rollo calavera aquí. Mola mucho. Hace dos... Sí. Vale, vale. Lo he reconocido. Vale. Ese es... Hace doscientos años. Este gigante de acero atacó Mare y Joa. Vale. Están hablando vía... Vía... Vía Bluetooth mental, ¿eh? Fijaos con las rayitas estas, ¿vale? Hablo de quienes llevan la D en su nombre. ¡Maldito! Ahí nos lo... Es que nos lo va a dejar con la piel en... O sea, con la miel en los labios. Estoy sufriendo antes de que pase. Hombre, Dragón... Dragón no podía no aportar lo suyo. Ace. Luffy. ¿Luffy-san? Ah, bueno, no, claro. Esto... Creía que lo estaba diciendo Vegapunk. Creía que lo estaba diciendo Vegapunk. No, no, claro, claro. Los que llevan la D, ¿vale? Ace. Luffy. Luffy-san. Dice Almirante Garb. ¿Eh? Entre ustedes... ¡Captain! ¡Hostia, Beppo! Eso es que está bien. Eso es que... Eso es que han llegado a algún lado y están bien. Entre ustedes... ¡Uh! ¡Mira, Kurohige! Coño, Kurohige, joder. Lo he obviado. ¡Kurohige! Se han follado al robot, ¿eh? Incluso... ¡Ratatatatatatatatatata! Espera, espera. ¿Cómo es esto? A ver... O sea, el robot... Es como que ha... No. No estoy entendiendo en todo, ¿vale? O sea, es el cerdo el que ha atacao, ¿no? Incluso... Se ha roto, ¿vale? Hemos tenido suficiente de ti, Vegapunk. Y el robot a la mierda. ¡Pobre robot, tío! Y se ha cortado la transmisión, tío. Es que lo sabía. ¿Qué es lo que... Entre ustedes, entre ustedes. ¿Y el Mo? ¿De dónde sale el Mo? Se ha cortado. ¿Qué iba a decir? ¿Di? Está aquí el guapo, el más caro. Mira, mira, mira cómo hacen. Silence beats. ¿Cortaron la señal? Lo han detenido. Hay capítulo... Por lo menos hay capítulo la próxima semana. Las palabras reverberan en el vacío. Reverbera es como que rebotan. Mo es el último sonido en japonés que dice el robot. ¿Entre ustedes qué, tío? Entre ustedes... ¡Aaah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Yo que creía que iba a decir... El nombre del reino antiguo es Mo... Se corta y ya pues en 200 capítulos descubrimos que es Mostoles. Dejan claro que hace 200 años el Goroshi ya estaba. ¿Coño, es verdad? ¿Claro, es verdad? ¿Eso, eso es verdad? ¿Por qué no lo hemos deducido? ¿Te imaginas que tienen que hacer una alianza? Que Kurohige y Luffy se tienen que unir. Igualmente, con todo lo que dijo en los anteriores capítulos, tampoco da para molestarse con esto. Correcto. Es lo que dije, o sea, que en caso de que en algún momento el Goroshi nos haga esto, que es lo que apuntaba totalmente, no nos debería de molestar porque, coño, os da a soltao que flipas. Así que nada, muchísimas gracias Nakamas por haber estado por aquí una vez más reaccionando a One Piece U. Si estáis viendo esta reacción editada en YouTube, suscribiros si todavía no lo estáis y darme un likecito para ayudarme a seguir creciendo, pero sobre todo la suscripción tan bonita y preciosa. Y nada más Nakamas, que nos vemos ahora mismito en Kik para los del stream, ¿vale? Un saludo Nakamas y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!